Miren, yo vengo hablando de esta empresa, se llama Índigo, y todo lo que les voy a decir aquí es algo que yo les puedo garantizar que ha pasado, porque yo lo he vivido y soy parte de esta cultura. Nosotros ya tenemos ocho años en el mercado, tenemos más de 50 proyectos exitosos y somos alrededor de 80 desarrolladores. En general, lo que hacemos es la parte de staffing y la parte de desarrollo a la medida y productos. El día de hoy yo me voy a enfocar más en la parte de desarrollo a la medida y productos, que es en el área en donde yo estoy. Pues a lo largo de toda nuestra vida hemos detectado algunas de estas áreas de oportunidad en las empresas. Lo vemos en nuestros clientes, cuando nos acercamos tienen miedo porque algunos proveedores les han fallado, han vivido historias de terror, no sé, varias de estas cosas. Entonces nosotros hemos pensado, ¿cómo le hacemos para cambiar esta parte y darles algo de valor a estos clientes? Y nos enfocamos mucho en que la administración de los proyectos sea eficiente, también tener en parte documentación actualizada, la comunicación efectiva en todos los sentidos y la parte de innovación tecnológica. Y pues con esto hemos logrado que ellos confíen en nosotros, estos son solamente algunos del sector público, del sector privado, pero todavía tenemos más. Aquí les podría dar muchos casos de éxito que tenemos, hacemos parte web, parte móvil, pero no me quiero centrar tanto en eso. Quiero centrarme más en lo que escuché ese ratito que les interesaba, que era cómo lo hacemos y con qué lo hacemos y por qué tenemos éxito. Este es nuestro expertise tecnológico, no nos cerramos solo a esto, sí estamos abiertos a nuevas y diferentes tecnologías, por ejemplo, ahí no está Node, pero en general en estas son las que nos enfocamos. Y así es como lo hacemos. Nuestro eslogan o nuestro hashtag que tenemos es WeCraftSoftware, ¿vale? Esto viene de una corriente de artesanía de software, no sé si alguien aquí lo ha escuchado. ¿Nadie? Pues deberían, porque en verdad sí es algo que tenemos como responsabilidad los desarrolladores. Y así es como lo hacemos. Tenemos la parte de pruebas funcionales, pruebas unitarias, la parte de integración continua, la parte de experiencia de usuario. Yo he tenido, me he desarrollado durante varios años, antes de que saliera de la escuela y a veces me he dado cuenta que veo muchas personas que sufren como la parte de, como proyectos que no tienen tanto éxito. Veo a veces clientes decepcionados, que no cumplen en los tiempos, los equipos. Y me he preguntado, ¿pero por qué pasa esto? Si realmente todos tenemos herramientas para sacar adelante los proyectos. Entonces esto es lo que hacemos en Indigo. Ahorita ya no concibo cómo hacer un proyecto sin que desde la primera entrega salgamos directamente a un ambiente. O sea, ya no es algo que yo pueda ver en parte de otros proyectos. O sea, ya es como la forma que yo siento que nos aporta valor a nosotros. Nosotros estamos certificados en CMMI nivel 3 y también llamamos la parte de Agile. Algunos podrán decir, ¿pero cómo? Si son dos cosas diferentes. Pues realmente siguiendo y cumpliendo cosas muy, muy básicas, podemos hacer esta mezcla. Y siempre enfocándonos en cómo entregar valor. También para lograr cualquier tipo de proyecto exitoso, lo que necesitamos son tener principios y valores. O sea, somos, al final de cuentas, y es algo que a mí nunca me ha gustado que a los desarrolladores nos llamen recursos. Entonces, somos personas que tenemos principios y valores y convivimos día a día para hacer software. Así es como se ve tradicionalmente en Indigo un equipo. En donde tenemos un Product Owner, un Team Leader que va guiando, que conoce de buenas prácticas y va guiando al equipo. Tenemos al grupo de desarrolladores y también al grupo que se encarga de la experiencia de usuario. Y pues aplicamos, este es el de Scrum, el básico. Pero lo que es importante es que nosotros no solamente decimos que hacemos ágil, ¿no? Realmente hacemos ágiles y somos ágiles. ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día. O sea, con cada actividad que hacemos, con cada despliegue, con cada prueba unitaria que hacemos, llevamos este proceso. Es muy similar al que comentaba nuestro compañero de tango. O sea, es prácticamente lo mismo. Lo único que a mí quiero resaltar en este punto es que no es un ágil cosmético, en donde nada más entramos a alguna empresa y se ven post-its pegados y parece que todo está muy padre y divertido. Sino que realmente sí lo vemos desde el fondo para hacer software de calidad. El día de hoy estuve en una retrospectiva precisamente y es cuando me di cuenta. O sea, realmente esto es lo que me gusta. Este es el tipo de personas con las que me gusta trabajar. Pues en Indigo las tenemos, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda de la parte de nuestra forma de trabajo. ¿Quieren que profundicen algo? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, independientemente de... Ahorita van a presentar muchas empresas aquí. Lo que yo quiero es como hacer conciencia en la parte de desarrollo. ¿Vale? Que hagamos mucha conciencia y que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre buscando ayudar a los clientes. Buscando cómo me llevo bien con mi compañero de al lado. Cómo le hacemos para trabajar en equipo y lograr resultados. ¿Vale? Entonces mucho de esto es la cultura que tenemos en Indigo. Y tenemos este programa de capacitación. Como verán este es nuestro compañerito Chanchi. Es la mascota de Indigo, hoy nos acompaña. Y en este programa ayudamos y vemos a los desarrolladores y todos los product owners, diseñadores, como una persona integral. En donde vemos la parte técnica que es súper importante. Y también vamos la parte personal y la parte de soft skills. Entonces en este programa, no sé, nos enfocamos en todos para lograr a una persona íntegra. Chanchi también tiene hasta su propia moneda en donde tenemos Chanchi Bae Coins. Está como bastante padre. Entonces hay varias cosas que nos enfocamos mucho en que siempre estamos capacitados, siempre estamos aprendiendo. Cuando cualquiera pide un permiso para ir a algún evento, no sé, a mí me han contado que quieren ir a Software Group, por ejemplo, y no les dan permiso. Entonces a nosotros, cuando nos piden eso, nos da demasiado gusto que les interesen. Porque significa que quieren aprender y ese aprendizaje les va a servir a ellos y nos va a servir a nosotros como empresa. Entonces damos los permisos, también tenemos nuestros programas internos y talleres, en donde es muy sencillo. Hay personas que saben Java, por ejemplo, aquí ¿quién sabe Java? Ok. ¿Quién sabe todo lo de Javascript? Ok. Pues con ese principio así de simple es como organizamos nosotros nuestros propios talleres. O sea, yo soy muy bueno en Java. ¿Quieres que te enseñe? Va, entonces nos organizamos un viernes y te explico. Ahora, tú sabes en Javascript, también explícame. Y así es como surgió este programa, ¿vale? En la colaboración. Aquí no hay nada que se imponga, que alguien llegue y diga, tienen que hacer A, B y C. Es mucho de que nosotros mismos, de nosotros sale. Y como les comentaba, todo esto que les digo, son cosas que yo he vivido y se los puedo garantizar. También tenemos la parte de plan de gimnasio, la parte de seguimiento financiero. Que todo eso, el área de talento humano, nuestra empresa se llama talento humano, lo impulsa. ¿Vale? Porque como lo decía, queremos ver a todos como personas íntegras. Y ya una vez que nos cuidan y que saben que está bien nuestra salud y nuestra economía, pues también de vez en cuando nos llevan donas, ¿vale? Entonces, tenemos martes de donas al mes, tenemos ya los viernes de chelas, en donde más que tener la cerveza como tal, es ese momento en el que podemos relajarnos. Pero siempre, o sea, nunca perder de vista el software, ¿vale? O sea, siempre lo estamos pensando. Y pues como en muchas empresas, que ya les han dicho, tenemos mesa de ping pong. Aquí también, cuando ahorita estaba viendo las láminas, vi que se me pasaron varias cosas. También tenemos nuestras clases de inglés, que son gratuitas. Como les digo, aquí mucho que hace Indigo es que nos quiere informados, capacitados, para que hagamos buen software. Entonces, pues prácticamente es lo que hacemos en Indigo, la cultura es muy buena. Todo lo que les digo, lo pueden revisar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y ahí pueden ver las fotos, para que vean que no les estoy mintiendo. De que si vamos a los eventos, que ahí estamos, que siempre estamos buscando cómo hacer mejor las cosas. Entonces, aquí están las redes sociales. Bueno, no. Pero, allá afuera están mis compañeras y nos pueden ubicar siempre por Chanche, ¿vale? Entonces, por mi parte es todo. Si quieren que profundicen en algún tema, en verdad que yo podría pasarme aquí hablando de software o de proyectos. Pero, pues no sé, también se pueden acercar conmigo, todavía voy a andar por acá. Y sería todo y muchas gracias. Zacateece. Gracias. Gracias.